Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. La caja de compensación familiar CAFAM inauguró un nuevo escenario para eventos empresariales en Bogotá. Un espacio moderno, versátil y acorde a las necesidades y expectativas de cada empresa. ¿Qué es la caja de compensación familiar CAFAM? Sin duda alguna, la mejor opción para tus eventos ahora la encuentras en nuestro nuevo escenario CAFAM. Si deseas obtener mayor información, ingresa a www.cafam.com.co. CAFAM, siempre a tu lado, celebrando en grande.